Aquí en este video les voy a estar mostrando unas fotos Esto yo creo que no es ni la mitad de las estrías que yo tenía en mis pies Ya hace 10 años de que me salieron las estrías Estrías por todos lados Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy, como seguramente ya leyeron en el título de este video Les voy a estar contando toda mi experiencia con las estrías Es algo que ha estado súper presente en mi vida Y les voy a estar mostrando fotos y videos Tanto de cómo estaba antes y cómo estoy ahora Me salieron estrías desde que tengo 14 años Pero no fue que me salió una, dos, tres estrías Un poquito por aquí, un poquito por allá, no Fue que desde la cintura para abajo Yo no tenía piel libre de estrías O sea, yo era estrías por todos lados Full de estrías Y estas estrías me salieron de un día para otro Yo no recuerdo el momento en que yo me vi al espejo Y dije, uy, me están saliendo unas estrías Fue como que me miré al espejo Y estaba llena de estrías de un momento para otro O sea, ni siquiera me dio chance de reaccionar Y por más que sea, yo era una niña Yo tenía solo 14 años A partir de eso empezó como una serie de complejos Que obviamente me afectaron muchísimo A los 14 años estás como en la época de los 15 años De las fiestas, de empezar a salir con tus amigas Y yo me encontré en una situación en que a mí me daba muchísima vergüenza Usar vestidos cortos Me daba vergüenza ir a la piscina Me daba vergüenza usar traje de baño Yo no quería ir a ninguna fiesta Yo no quería ir a nada que tuviera que ver con mostrarme Cuando me tocaba ir a ese tipo de reuniones O a ese tipo de fiestas Yo me colocaba medias negras Abajo del vestido Para que no se me viera Otra cosa que hacía muchísimo Imagínense, me maquillaba las estrías Una por una me maquillaba toda la pierna Para que no se me vieran Y la verdad es que se me veían un poco Pero por lo menos las podía matizar No se veía tan roja la piel Y no se me veían como esas marcas rojas tan fuertes Era la única forma de que yo aceptara ir y salir Pero eso era solo cuando no tenía que meterme a la playa Cuando no tenía que meterme a la piscina Obviamente dejé de hacer muchísimas cosas Con mis amigas y con mis compañeras del colegio Por sentirme mal con mi cuerpo Por sentirme acomplejada con mi cuerpo Todo producto de mis estrías Aquí en este video les voy a estar mostrando unas fotos Estas fotos me las tomé Para una sesión de fotos que hice Porque iba a cumplir 15 años Siempre las recuerdo Y cuando iba a hacer este video Me acordé súper rápido de que existían O sea, de que las tenía Porque me costó muchísimo en esa sesión de fotos Colocarme un short Sin embargo, yo recuerdo que no usé Ninguna de estas fotos que ahora les estoy mostrando por YouTube Que les estoy mostrando a todo el mundo Pero me acuerdo que yo no usé Ninguna foto de estas en mis 15 años De hecho, las tenía guardadas en mi computadora Así, súper escondidas Como para que nadie las viera Y esto es solo una parte de lo que yo tenía Aquí solamente en esta foto se muestra La parte interna de los muslos Y se muestra un poco la parte de atrás de mis piernas Pero yo estaba llena de estrías en mis caderas Yo tenía estrías en los glúteos Tenía estrías por todos lados O sea, esto yo creo que no es ni la mitad de las estrías Que yo tenía en mis piernas Nada más quiero que se hagan idea De cómo una niña de 14 años Se sentía en ese momento Por tener las piernas Si tú me estás mirando Y tú también tienes estrías como yo No importa la edad que tengas Tengas 13, tengas 12, tengas 14 O tengas 28 Lo que sea La edad que tú tengas Primero que nada Quiero que sepas que es normal Que a mí nunca nadie me dijo eso Cuando yo tenía 14 años Yo me sentía la distinta Me sentía la rara Me sentía que tenía la piel Diferente a los demás Y nunca nadie me dijo Que tener estrías es lo más normal del mundo No te acomplejes No eres diferente Y sobre todo No te dejes llevar Por esas fotos Que ves en redes sociales Con la piel perfecta Se muestran sin estrías Tienen estrías Pero no las muestran Y creo que por eso Estoy haciendo más que todo este video Porque a mí me hubiera gustado Ver este tipo de videos Cuando yo tenía 14 años Y me sentía terriblemente acomplejada Por tener mis piernas así Entre mis 14 y mis 15 años Decidí ir a un dermatólogo Bueno, no decidí yo ir a un dermatólogo Porque yo era muy pequeña Pero mi mamá decidió llevarme a un dermatólogo Y me recuerdo que me llevó A uno de los mejores dermatólogos de mi ciudad Cuando ella me miró las piernas Ella quedó súper sorprendida Me recuerdo tal cual las palabras que ella me dijo Me dijo que no era normal La cantidad de estrías que yo tenía Yo siempre fui una persona muy delgada Y entre los 14 y los 15 años Tuve una pequeña subida de peso Que no era nada fuera de lo común Pero fue muy rápida Y mi piel se estiró de tal manera Que me salieron estas estrías A partir de allí De esa cita con el dermatólogo Empecé a realizarme sesiones de láser Combinadas con sesiones de microdermoabrasión Sí, es una palabra súper rara Iba todos los meses Ella me realizaba la sesión de láser Lo hacía como 45 minutos ¿Cómo era esta sesión de láser? Ella me aplicaba el láser En cada una de mis estrías Y al mismo tiempo que ella me aplicaba el láser Había otra muchacha Una asistente de ella Que me aplicaba un aire frío Para que no me quemara tanto Porque era muy caliente Al mes siguiente me tocaba Sesión de microdermoabrasión Para la microdermoabrasión No me lo hacía el dermatólogo Sino que me lo hacía una de sus asistentes Y lo que yo hacía era Me acostaba Y ellos con un aparato especial Ellos Era como succionar la piel Te hace como una exfoliación Luego de esas sesiones de microdermoabrasión Siempre en la zona donde tenía estrías Me empezaba a pelar Y tenía que tener muchísimo cuidado De usar protector solar Tenía que tener muchísimo cuidado De no exponerme al sol Porque la piel en esa zona Quedaba muy delicada Así que tenía que estar súper pendiente con eso En total me hice 10 sesiones de láser Y 10 sesiones de microdermoabrasión ¿Qué fue lo que pasó después del tratamiento? Mis estrías A diferencia de las estrías Que quizás le salen a las mujeres embarazadas Eran de un color rojo Este tratamiento Si me ayudó muchísimo A matizarlas Sin embargo No me las quitó Yo siento que ahorita Se notan muchísimo menos que antes Y realmente no me siento Acomplejada al respecto Pero si tengo que decir Que el tratamiento Que me realicé De láser Y microdermoabrasión Me ayudó muchísimo Me ayudó muchísimo No a reducirlas Sino más bien como matizarlas Yo siento que como que Que se notaran menos Entonces como no hay manera De eliminarlas por completo Después de que salen Lo más importante Creo que para mí Y para ti quizás Que tienes estrías también O para ti que no tienes Pero te quieres cuidar Para que no te salgan Lo más importante es Prevenirlas Tomando muchísima agua Mantenerte muy bien hidratado Y cuidando muchísimo Tu alimentación Comer súper balanceado Y sobre todo Incluir muchísimos Alimentos o vegetales Que tengan vitamina A C y D Bueno eso fue lo que Me dijo mi dermatólogo El tercer punto También es súper importante Y es que Cuides muchísimo Los cambios bruscos De peso Trata de mantener Un peso estable Si quieres subir de peso O si quieres bajar de peso Tienes que hacerlo De manera pausada Trata de no Subir y bajar de peso De no tener esos cambios Bruscos de peso Porque eso hace Que tu piel se estire Y te pueden salir estrías Ya hace 10 años De que me salieron las estrías Y todavía las tengo Allí están Pero siento que tienen Un impacto diferente en mí Ya no me siento acomplejada Creo que yo empecé A utilizar faldas Empecé a utilizar vestidos Empecé a vestirme Con cosas que expusieron Mis piernas Yo creo que a mis 18 años Si tú me estás viendo Y tienes estrías Quiero que sepas que No te tienes que sentir mal Por eso Tú eres más que tus estrías Yo sentía que yo era Yo no era nada Sino mis estrías Entonces no te enfoques en eso Trata de despejarte De no encerrarte Como yo lo hice Y eso es lo que te quiero mostrar En este video De que no quiero que te sientas Como yo Quiero que lo veas normal Quiero que lo veas Y que salgas adelante Y que te sientas Bien con lo que tú eres Pero lo que sí te recomiendo Que es lo que yo también Estaba haciendo es Cuídate Cuida tu cuerpo Busca prevenir las estrías Para que no te salgan más Hidrátate muchísimo Come bien No subas y bajes de peso Tan bruscamente Cuídate Cuida tu peso Pero acepta lo que eres Ahora Y bueno amigos Eso fue todo por el video de hoy No te dejes llevar Por los comentarios Que te haga la gente Sobre tus estrías Ya hoy siento que Compartiéndolo con ustedes Me siento más liberada Me siento muchísimo mejor Siento que tú también Te vas a sentir muchísimo mejor Viendo mi video Creo que vas a sentir Que tienes a alguien Que también pasó por eso Espero que les haya gustado Y no olviden suscribirse A mi canal Para que compartan conmigo Todos mis videos De este espacio Que me encanta Y que disfruto muchísimo hacerlo ¡Suscríbete al canal!